PEGI 16 ¡Tenemos que irnos! ¡No os paréis! ¡Vamos! El testigo trajo la oscuridad al viajero. Este podría ser el fin. Nuestra extinción. Algo ha cambiado en el guardián. Un poder nuevo. Puedo sentirlo. Toma este poder, guardián. Debes ser valiente. Pues somos la luz de la esperanza. ¡No os paréis! ¡No os paréis!